Y sigue haciendo historia Alejandro Domínguez El famoso Simo Follido Mix Quisiera gritar Lo que siento por ti mi amor Una mujer se ve a amar Con caricias hasta lo total Por supuesto que si mi amor Te entrego todo mi corazón Te juro que te amo Te juro que te amo Me muero por tu amor Soy como tú Te hace brillar tus días con amor Te quiero con locura y pasión Te quiero con locura y pasión Y yo quisiera gritar A los cuatro minutos que eres tú La mujer de mi vida La mujer que yo amo Mi mujer eres tú Y esto es para el pequeño Cristian Y la familia Sánchez De parte de Ismael Y para Publicidades Luna Dios mío señor No la lentes de mi por favor Se ha vuelto para mi amor Se ha vuelto para mi una obsesión Se ha vuelto para mi una obsesión Muy profundo aquí en mi corazón Y la madre está encima Te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida Sin pensar que sería El amor de los dos Para el famosísimo Marquito Asamel Y los infamosos del barrio Y la familia Santo Asamel En Coahuilco El amor de los dos El amor, el amor, el amor El amor de los dos El amor, el amor Y eso es para que la sufra La baile y la goce Alejandro Domínguez Este famosísimo Pollo Domínguez Hasta la Capuacuza Puebla ¡Gracias!